...sagra a los campeones 2007 de tango de escenario en el campeonato mundial. Pareja ganadora, la integrada por Fernando Gracia Natalia Traer Toneria Antoni, de la Luz Provincial de Buenos Aires. ¡Gracias! Señoras y señores, el premio en este caso se va para la Luz, pero me parece que sería realmente un final de fiesta que los chicos, a ver chicos, silencio... ¡Gracias! 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 Muchas gracias, don Jorge Tegerman, a la señora Ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arquitecta Fájeres, muchas gracias. A los integrantes del jurado, muchísimas gracias.